Yo no soy el animatrónico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto es de mi casa Estoy en el patio de mi casa Pueden escuchar el perro de allá atrás Estoy en el patio de mi casa porque no quise grabar en mi cuarto Me da hueva Y aparte te dejé toda mi ropa ahí Porque acabo de llegar Llegué anoche Y todavía no guardo la ropa que traje Y me da hueva ahorita Entonces lo voy a dejar así un rato Vamos a venir un rato para llegar Dije por qué no Vamos a venir a grabar aquí al patio Donde se grabaron muchas cosas Por ejemplo Uno de mis primeros videos Los grabé aquí en el patio Porque puse la alberca Bueno, teníamos puesta la alberca Y ya de ahí salió el video Que les mostré en el alberca Porque habíamos hecho un directo Y luego también aquí grabé muchos TikToks Cuando era TikToker Y también el señor EMA ha grabado Pero pues yo nunca habíamos grabado en esta parte Esta parte yo fue que decidí grabar Porque se me hizo chida Aparte suena chida también Y de más plan Pues fui con el señor EMA también El señor EMA vino conmigo Y este Estuvo divertido Hicimos muchas estupideces y locuras Pero creo que las estupideces que mayor cometí Fue comprar esta cosa Es una máscara de Freddy Está horrible Me gusta O sea Me gusta Se parece al Freddy de Junior Si lo ubican Al Freddy de Junior Déjenme la pongo para que vean Que tan estupido me veo Así me veo Y también hablo muy estupido Es que esta cosa no tiene como Para que te acomodes la boca Entonces Suena como si te la estuvieras tapando Pero si Compré esta máscara de Freddy Tal vez me sirva para unos videos Y también para ir a ver la película Pero pues Nah No está bien El señor EMA no No va a estar disfrutando Que yo tenga esto en los videos Así que Púdrete Pues Dije la máscara se ve chida O sea Yo cuando vi la Yo ni tenía pensado tener esta cosa Pero cuando la vi dije Esta perra Y me llamó mucho la atención Y ya dije Nah pues Compramos Y compramos La máscara de Alfredo Había una de Bonnie No le tomé foto No le tomé foto por desgracia Pero pues se veía chida también No compré la de Bonnie Porque no me gustaba tanto Bonnie No es de mis personajes favoritos Freddy fue el primer Persona El Mi primer Fue mi primer animatrónico favorito Y luego llegó Foxy Que le ganó el primer puesto Entonces Freddy quedó como en el segundo O el tercero Entonces por eso Decidí mejor comprarla de Freddy Porque Bonnie no es como que De mis favoritos Entonces Freddy Se queda con Como el tercero Cuarto puesto No sé Pero pues sí Sigue siendo de mis De mis animatrónicos favoritos Bueno Ahora hablando del viaje A Mazatlán Fuimos a un hotel Muy así Perronzote Que a ti Que a ti te puede gustar O sea No es tan de ricos Pero tampoco es como que tú digas Que cuesta unos Veinte pesos nomás O sea Si está carillo Está muy caro de hecho Pero de todas formas Ahí fuimos Y está Está bonito Me gustó el hotel De hecho no es la primera vez Que voy aquí al hotel Es la segunda Pero pues Era la primera vez Del señor Emea Y yo Yo junto a mis padres Uno de mis hermanos Que ya había viajado Con el El sagendo El Manuel Este Les contamos Que andaba allá en el hotel Y pasaron un chorro De cosas así perronas Este Primero que nada Que Voy a dejar esto en un lugar Bueno El hotel Era enorme Tenía como Veintidós pisos Tenía Una parte así Que está abajo Del lobby No me acuerdo Cómo se llaman Esas partes Yo lo llamé Level lobby Porque tiene Dos L Luego está lobby Y los veintidós pisos Para arriba El hotel Está enorme Y ese hotel Tiene muchas cosas Tiene Restaurantes Tiene parque acuático Tiene albercas Tiene vista al mar Tiene un chorro De habitaciones Tiene servicio al cuarto Tiene un minibar Tiene un teatro También No Es como una pinche ciudad Pero en un solo lugar Lo único que les falta Es una tienda Eso si no tiene Pero pues de ahí en más El hotel está perroncísimo Me encantó Estoy seguro Que al señor M.A. También le gustó demasiado Ese hotel Y siento que no se está viendo nada Entonces voy a ir a prenderla Bueno pues creo que así Ya se ve mejor Como les decía El hotel estaba perroncísimo Tenía muchas cosas La mera verdad Y este Se disfrutó Estoy seguro Que se disfrutó Al máximo De hecho Les voy a enseñar una foto Esta fue de cuando fuimos Ya habíamos llegado A Mazatlán Este Nos pusimos todos En las letras Y quedó perroncísimo Si me dejan decir Y pues ya después Fuimos a almorzar Porque teníamos hambre No habíamos almorzado Cuando llegamos Eran como las 6 o 7 de la mañana Ya Llegamos Y llegamos con hambre No teníamos No habíamos empacado Desayuno Entonces Dijimos Nos lo llevamos Y pues fuimos a desayunar Otra fotito Salimos de desayunar Y ya de ahí Este Tuvimos que regresarnos Al punto de encuentro Que era un Soriana Llegamos ahí a Soriana Nos esperamos unas No sé Una hora más o menos Una media hora No sé No llevé la cuenta Total Ahí nos esperamos un ratito Como que un ratito Después llegó el mismo vato Que nos había dejado Nos subimos Y ya de ahí fuimos al hotel Y cuando llegamos al hotel O sea Apenas llegué Dije Oh Hotelsísimo Cabrón O sea Volví a estar en ese hotel Porque como les digo Ya fui yo una vez Yo Y entonces Volver a ir a ese hotel Fue como de que Wow Esto ya lo conozco Pero se siente perrón Como la primera vez Y ya pues lo exploramos Poquito En lo que nos daban Los cuartos Nos dieron el cuarto Y este Pues ahí fue donde yo me quedé De hecho hice una grabación Del primer día O sea No grabé como tal Un día No grabé Mi desayuno No grabé Este Las Las albercas El mar No grabé nada de eso Siquiera grabé cuando llegamos De hecho grabé en el hotel Ya Déjenles muestro el video A ver Pásenlo ¿Qué bule banda? Pues me imagino Ya se la saben No me ven Ahí más o menos Más para acá A ver Ya Ya se me ve Aquí ya se me ve Pues bueno ¿Qué onda? Como saben Estoy de viaje Y no quería irme Sin traerlos un brojo Así que aquí les traigo uno Claro que sí ¿Cómo que no? Estamos ahorita en un hotel Y acá detrás de mí Está lo que sería el hotel Ahí se pueden ver En algunas albercas Por allá está el mar Pero no me pueden verlo Porque está todo oscuro Me gustaría grabar en el día Tal vez mañana Que me levantes Y con suerte me levanto A muy buena hora Nos echamos un vedito Este es apenas el primer día Estamos en domingo El lunes Se supone Se subió un video Porque yo ya lo grabé Y ya lo subí Se supone Que Ahí les comenté Que me fui de viaje Y traté de traerles un vlog En todo el día No pude grabar Pero ya les puedo grabar Así que voy a ver Si mañana temprano Les puedo grabar algo Que sería el día 2 Así que Vamos con el tomar Del día 2 Y ese no fue el primero O sea como ya lo mencionó él Fue solo el primer día Pero en el segundo día O sea Así fue del primer día Segundo día Tercer día Del cuarto día No tengo Porque se me olvidó grabarlo Pero de igual No hay tanta cosa Porque fue cuando ya llegué O sea Tenían pensado grabar En el camino O grabar allá en el hotel Pero no grabé El cuarto día Así que digamos Que ese es el cuarto día Porque realmente llegué anoche Pero digamos Que ese es el cuarto día Y no O sea No se subió el día Este No se subió el día de ayer O sea El jueves Se me va No sé cuál es cuál Calle ese gano panadero Con el pan Calle ese Creo que el panadero con el pan No se va a callar Bueno Lo que se oye El panadero con el pan De fondo Llegamos Este ¿En qué me quedé? Bueno total Estamos ahí en el hotel No Ah ya No pude grabar nada O sea No me dio hueva Dije No más voy a grabar Pequeños videos O sea Así como dije Que onda Aquí estamos en el hotel Primer día Vamos a hacer esta pendejada 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 Algo así Ya vieron el primer día Vamos con los otros dos Hola mi gente Pasamos al día 2 Ahora si estamos Aquí En Eh De un lunes Este Ya el día de ayer Ya pasó Y el día de hoy Estuvimos en una sesión de fotos No hicimos nada El señor Amaya No Reviene con nosotros Pero por eso no sube video Eh Tabagoso Yo con suerte Alcancé a dejar unos videos listos Pero me faltaban dos Ya el otro ya los subí Y me haría falta Uno más Por subir Pero pues ahorita Vamos bien De momento Vamos Vamos bien Vamos perfecto Los veo en el día 3 Va Nos vemos Gente no me veo Ya me quedé todo negro Creo que ya más o menos me veo Estamos en el día 3 No empecé a grabar nada En la mañana Hombre no Definitivamente no me veo Me verá cada luz No menos Ya estoy muy negro Y ya quedé muy negro Bueno Estamos en el día 3 Y está lloviendo Está lloviendo Y Hay mucho trueno La mera neta Pero sí Ya no me veo Quedé muy negro Ahora Me acerco y me desaparezco WTF Pero bueno Este ha sido el día 3 Ya mañana es el último día Ya mañana me voy Ya mañana es Miércoles O jueves No me acuerdo ya Perdí la cuenta de los días Llegué el domingo Antes fue lunes Ayer fue martes Hoy es miércoles Mañana me voy No mañana es miércoles Hoy es miércoles No ya me perdí Después la checo Pero bueno Yo los digo Ya mañana el día 4 Que es cuando me voy Tal vez los vean el camión Pero bueno Nos vemos Ok bueno Esas fueron las grabaciones Del día Del 2 y del 3 El día 4 no grabé Quería grabar con el señor M.A. Pero no se armó O sea Se me fue la onda También quería grabar Cuando compré la máscara Pero no No se logró tampoco Me dio hueva Y pues Ya les mostré la máscara Ya vieron que aquí la tengo Está bien perrón Pero pues sí Los días no fueron Tan interesantes Tampoco O sea El primer día Estuvo entretenido Puedo decir Llegamos Y incluso me peleé En varias ocasiones Con el mar Estuvo divertido La mera verdad Porque o sea Era como que llegaban Las olas Y yo Venga Me aventaba Pero de hecho Se me perdieron Unos gogles Que eso es una burla Para acá Es un chiste Muy grande De hecho Hasta hice una foto O sea Tomaron Y nos hicieron Una sesión de fotos Y ya de yo Edité una foto Que decía Mira Ahí están los gogles Así Porque pues Era un chiste Es chiste Para nosotros Es una burla Nos encanta reírnos De nuestros babosados Me peleé con el mar O sea Me aventé al mar Varias veces Ahí con sus olas Y de hecho Casi muero En varias ocasiones Eso sí se perciera Casi Casi las olas Me andan llevando Muy lejos Y ya yo me ando Ahogando con su agua salada O sea Dios mío Me siento horrible O sea Llegaba la ola Y yo no me alcanzaba A tapar bien Y se me metió Por la nariz Y yo lo sentía Muy ardor Mucho ardor Sentía mucho ardor Pero hasta el final Sí Sí Todo salió bien Por suerte Aquí ando Grabando más Más videos Grabando más videos Desde aquí De mi casita Vamos a ver Los días No estuvieron Tampoco tan entretenidos De hecho Este Me tuve que poner A editar el video De Resident Evil 5 Justo en el viaje Porque no lo tenía listo O sea El de Resident Evil 2 También lo edité en el camino O sea Bueno no en el camino Cuando ya estaba en el hotel El primer día Que fue cuando Se subió el video De ¿Cómo se llamaba? Banjo Kazooie Era de Banjo Kazooie Ese Lo grabé Un día antes O sea Unas horas antes También sería De irme Y luego ya para El siguiente día Ya se estrenaba ese video Y luego era El video de Hasta la próxima Que fue que Nos veríamos Cuando yo volviera De hecho Es este video Que nos estamos volviendo A ver ¿Cómo andan? A la miniatura Y pues fue Este es este video Que ya me estoy regresando Para acá para mi casita Donde les explico Que hicimos ahí En mi viaje ¿No? Eso sería Hola de vuelta Y bueno pues Llegamos con El siguiente video Llegamos con El de Resident Evil 2 Ese lo acabé editando Por el primer día Y el segundo día Así sí lo logré Y De hecho creo que Lo terminé el primer día Luego el de Resident Evil 2 El de Resident Evil 5 Sí me tardé un poco Porque como dura Como media hora Entonces está complicadillo Pero se logró banda Se logró Y de hecho ahorita Tengo que grabar el otro La parte 2 Porque pues No la tengo Pero pues sí En el viaje No estuvo tan interesante Tampoco que ustedes digan O sea Sí yo ya conozco el lugar El lugar está chido Y todo O sea Tiene buenas albercas Tiene vista al mar Tiene un parque acuático Pero pues tampoco es como que Hubiera estado tan entretenido eso ¿No? Creo que me Me entretuve más Mis perros Fueron a ver algo Ok Eso A veces que hacen eso Me da miedo ¿Sí se los he comentado? Me da miedo Cuando mis perros Salen corriendo Y no hay nada Están Mi perrita parece Que está viendo algo ¿Qué estás viendo? Bro Eso me da miedo A ver Aquí está O sea Ahorita Ahorita la ven normal Pero ahorita no la vieron Estaba Estaba asomándose algo Ahorita parece Que estás creciendo al perro Ok Ya se puso normal Ok Lo de ahorita fue extraño Porque les juro que Estaban aquí Estaban aquí Atrás de la cámara Y luego los vi Que se fueron corriendo Para allá Y luego se regresó Y estaba como que Volteando aquí Y yo dije No mames Y me asusté Pero no sé nada De verdad Me está dando un escalofrío En la espalda Y yo No hay nada ¿Verdad? No No hay nada Bien ¿Dónde me quedé? A ver si No me detuve tanto Con lo de las albercas O sea Las albercas para empezar Estaban calentísimas O sea Mi mamá me decía Ay Están bien ricas Como para que se traigan A A mi sobrina Que es su nieto Y yo le dije Es en serio O sea La alberca estaba calientísima O sea Apenas Metías un pie O sea Tú le sentías Ah Está tibietita Te metías más Y la alberca estaba ardiendo En llamas O sea Sentías como Todo el cuerpo Te quemaba Me tenía que quedar Como un ratillo ahí Para que se me pasara Que me estaba quemando Literalmente con agua Y para poder tranquilizarme Para que se me bajara eso Pero no O sea La alberca estaba muy caliente De verdad Muy muy caliente Yo no podía soportar eso O sea Yo no recordaba eso Yo recordaba más bien Que la alberca Se ponía caliente Pero un ratito después Cuando apenas te metías Ya la sentías calientísima Les juro que la sentí muy caliente Y pues el reportado De restaurantes Ay sí lo disfruté Puedes agarrar Lo que se te dé la ganada O sea Tienen millones Millones de platillos Y tú puedes preparar Lo que tú quieras Que una hamburguesa Un hot dog Hot cakes Puedes agarrar pizza De hecho fue lo que más comía Hamburguesa Hot dog y pizza No se los voy a mentir Que de vez en cuando Puedes agarrar helado Puedes agarrar huevo Puedes agarrar frijoles Puedes agarrar fruta Puedes agarrar esto Aquello Puedes agarrar muchas cosas O sea Yo lo disfruté demasiado De hecho en la comida Lo disfruté Porque pues agarraba Lo que yo hacía Era ir por unas rebanadas De pizza Ir por un hot dog Y una hamburguesa Y ya Esa era mi comida Creo que también Fue mi cena Una vez Pero pues No Como dos veces Pero pues igual Lo disfruté También afuera Tienen bares Tienen para Bebidas Y también había Un lugarcito Donde vendía Uno donde te daban Hamburguesas O hot dogs Con papas Y tacos No No tenías que pagar Por eso O sea Ya te viene Todo incluido Pero sí Estaban deliciosos Muy muy deliciosos Ya me dio hambre Pero bueno De ahí en más Las cosas tampoco Era tan emocionantes A lo mínimo Tuvimos unas Haciendo fotos Como les digo Y eso estuvo entretenido O sea Las fotos que teníamos O sea Hubo una Donde Esa creo que nos gustó A todos mis hermanos Y a mí Donde mis papás Se ponían Como por acá Y nosotros Estábamos acá Nos abrazábamos Todos Y luego La que nos andaba Tomando los hotos Nos diven Ok Ahora mamá Y papá Se van a dar un beso Y los hijos Estaban a tapar los ojos Y yo Esto me gusta Nos acomodamos Y pum Va Ojitos tapados Esas estaban chidas No les voy a No les voy a mentir Esa me gustó mucho Y cada quien tuvo sus fotos O sea Los que estaban en pareja Los que estaban Casados Los que tenían una hija Yo por ejemplo Estoy solo Así que me tomaron Puras fotos solito Y pues Así les digo Nos tomaron muchas fotos O sea A mí me tomaron fotos En solitario Una apreciando al mar Todo bonito Todo Todo así chulo Una volteando a la cámara Así Literal así Ahora que lo veo Ahora que lo pienso bien Me veía muy ridículo Tenía otra Volteando a ver A la cámara Así de frente Y ya Todo Todo casado Se tenía las manos En la bolsa Y otra Otra cargando a mi sobrina O sea Uno la cargué La tenía aquí Otro le di un besito En el cachetito Y pum Para arriba No sé si les voy a estar Poniendo las imágenes Pero creo que sí La verdad es que creo que sí Porque son fotos hermosas Aquí están mis perros Déjense el diseño Esos son mis perros Se los presento Ese Este de aquí Es Luke Y esta es Leia Son hermanos Y ya se van Pero o sea Créanme cuando les digo Que el hotel Era muy chido La verdad O sea Yo lo disfruté Pero Creo que más disfruté Con mi familia Que las albercas Aunque tampoco Es que pasamos tanto Porque las albercas Estaban gigantes Puedes irte Para donde tú quisieras El único problema Es que si las albercas Estaban muy muy calientes Y bueno pues Aquí ahora me di la vuelta Perdón Esto es un chiste muy estúpido Ahí como les digo Tiene un parque acuático Y este yo me Tiene toboganes Y yo me aventé Por dos Nomás O sea Tiene Como siete u ocho Son Uno verde Que está tapado Está así cerradito Un tubo totalmente Pero pues tiene su caminito O sea Está para arriba Para abajo Un circulito Un giro Y luego tiene Uno rojo Este al principio Está tapado Y luego Te va a madres Para el piso O sea Para el agua pues Pero o sea Te vas a madres Que te da miedo O sea A mí me da escalofrillo Si no me vuelvo a subir A eso en mi vida Porque si me hace Luego tenemos Un amarillo con rojo O sea Por ejemplo Un naranja Por así decirlo Porque pues tenía Los dos colores combinados Así que Digamos que es naranja Era igual que el verde Estaba tapado Y tenía sus giros Y todo eso Y luego habían Cuatro Descubierto Que estos Yo pensé Que te tenías que tirar Con tapetes O algo así Y la última vez Que vine Estaban cerrados Junto con el verde También estaba cerrado Pero ahora estaban abiertos Yo pensé Te puedes tirar con tapetes Y eso ya Para mí sí está chido Pero no Son como el rojo O sea Te tiras como un tiro libre Y yo Ahí no me quise tirar Porque me daba miedo Porque es así Te avienta Y vas machín Pero Sientes como que te vas a caer O sea Como que te va a dar miedo Y vas a querer dar un brinco O algo Y vas a salir volando Para otro lado Por eso no me gusta Subirme a esos Porque yo sí siento Que voy a saltar Y tenían un azul Este estaba tapado al principio Pero luego Caes en un remolino Y caes en un nuevo Mi alberquita Este yo me quería aventar Pero no me atreví Ya para cuando fui con Chema Este pues ahora sí Ya me tiré por los toganes Y luego Me quería tirar por el azul Pero no pude Por baboso Por baboso O sea Sí fue por baboso Me iba a tirar Pero se me fue el tiempo Y ya no me tiré Ya no me tiré Y sí me quería tirar O sea Les juro Sí me quería tirar Pero Por imbecil Por baboso Y por quedarme sin tiempo Ya ni fui Ya ni fui Pero bueno El tercer día Que fue el penúltimo Ese lo disfrutamos Por así decirlo Al máximo Fuimos En la mañana A un acuario Que estuvo chido No les voy a mentir Fuimos al acuario A un chorro de animales Todavía son tiburones Mantarrayas Y casi todos esos Me daban miedo Y sentí que me iban a devorar Pero bueno Salimos del acuario Nos fuimos Para luchar otra vez Fuimos a disfrutar Un rato en las albercas Porque se cierran Como a las 7 u 8 Y de hecho Ese día se puso a llover De hecho Me acuerdo que el video Que grabé del tercer día Que ustedes lo acaban de ver Les mencioné Que estaba lloviendo Y fue canijo Eso Porque o sea Caía la lluvia Y yo había ido por agua O sea dije Ah pues fui por un ratito Por agua No fui por agua Vi que estaba Ya no podía servir Y dije Puta De modo Me fui Y de la nada Sentí como que Botas de agua empezaron a caer Está lloviendo Puta madre Me fui por donde estaba Mi familia Y ya no había nadie Y yo dije Verga Ya llegué tarde Y ya se me fueron Y rápido me fui a meter Y con suerte Alcancé ver al señor MA Y ya pues Lo rebasé un poquito Y ya había mis papás Y rápido Me fui corriendo con ellos Ellos me dijeron Este Nos podemos ir por los ascensores O te puedes ir por las escaleras Y yo dije Va pues Me voy por las escaleras Estábamos en el piso 16 Y estábamos Nos atornamos en el lobby Porque había muchas personas En los elevadores Y eran Era para subir Al piso 16 Ya se pueden imaginar Cuantos escalones Y o sea Mi mamá me dijo Son muchos escalones Si te quieres subir Y yo dije Amá Estoy loco Puedo hacer cualquier locura Que se me plazca Claro que voy a subir Como 34 mil escalones Para llegar A mi cuarto Yo Yo les pedí la llave Me la dieron Y rápido Me fui corriendo O sea No era carrera Pero me fui corriendo Por las escaleras Y como medio camino Me cansé Ya me andaba arrepintiendo Cuando un señor me dijo Dale Dijo Tú puedes Suda hasta arriba Tú puedes Tú eres muy rápido Y yo Ah Es sencilla No es buena onda Un saludo al viejito Que si va a ver este video No creo que lo haga Pero un saludito Entonces Rápido Me fui corriendo Para arriba Y llegué Y me quedé Como media hora Esperando A que llegaran Porque No No llegaban Me aburrí un rato Me puse a ver Mi teléfono Y pues Llegaron Como unos minutos Después Unos 20 minutos Después Unos 30 minutos Después Y pues ya Nos bañamos Nos arreglamos Pogimos a cenar Y nos regresamos A vivir Ya por el cuarto día Nomás teníamos Unos momentos O sea No es como que Tuviéramos med Todo el día Para ir A las albercas Y disfrutar un rato No Nos esperamos Unos 10 40 minutos Casi 3 horas No 2 horas Nos quedamos Esperando A que llegaran Por nosotros Nos andábamos Muriendo de calor Hasta que el vato Que nos trajo Por fin llegó Y ya Nos subimos A la No era un camión No es como decir Es como una van Grandecilla Donde podías poner Tus maletas Y había como 20 asientos Ya nos subimos Y pum Para casita En medio del camino Empezaron a poner películas Como por ejemplo El Conjuro Pusieron el Conjuro La 1 Pusieron Ya no me acuerdo Que otras películas Pusieron Pero si pusieron películas Ah Rápidos y Furiosos 10 Esa si me sacó De pedo Porque yo No he visto Ninguna de Rápidos y Furiosos No es como que me gusten Muchos Rápidos y Furiosos No me llama la atención Porque es una película De acción De cargos No es como que yo Piense mucho En como que Ay se la rifan Buenos actores Los cargos Están perros No me gusta tanto Pensar en eso O sea me gusta más Una película de acción Como por ejemplo Las de Marvel O una película de Star Wars También están chidas Pero no me gustan Tanto las películas Que tienen muchas explosiones Por ejemplo O sea Marvel si tiene Demasiadas Por eso de que Sus personajes Son superhéroes Y normalmente Son atacados Por criaturas Así de Otras dimensiones Que otros mundos Quien sabe que onda Pero por lo menos Tiene una Una historia Que a mi me Me llame la atención Con la de Rápidos y Furiosos Tampoco es como que Me llame la atención Porque son Como que historias De venganza O yo que voy a saber O que tiene que ver Mucho que ver con la familia No me llama tanto Eso la atención O sea conozco El meme de Toretto De la familia Pero tampoco es como que Por ese meme Me llame la atención Una película Llegamos En 7 temporadas El señor M.A.B. Presto un rato La Switch Porque el trae a su Nintendo Que si jala No como la mía Que no jala Lleva 3 años muerto Tampoco lleva tanto A lo mínimo lleva Casi desde que empezó El año Casi No digo que es de enero Llega como Desde marzo No me acuerdo ya La verdad Pero si lleva un buen Ya Que no jala No creo que se pueda reparar Pero pues bueno Ahí está La prestó su Nintendo Me puse a jugar un rato Breath of the Wild Luego lo apague Se lo metí A su mochilita Y me quedé Escuchando música Hablando con unos amigos Por internet Bueno Por redes sociales Más bien Y me aburrí O sea Llegó un momento En que me aburrí Me puse a ver la película Me puse a ver el teléfono Me puse a jugar con mi máscara Pero pues la verdad No me hayas Como que me había llamado Tanto la atención Me andaba aburriendo demasiado De hecho Hasta me asomó Por la ventana Allí Porque me puse a ver la luna Pero pues nada Me aburrí mucho En el camino La verdad Pero pues bueno Lo bueno es que llegamos A Nacisalo Ya llegamos aquí A mi casita A nuestro hogar No podemos estar en el estudio Pero por lo menos Estamos cerca del estudio Que sea de mi cuarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!